Las exposiciones ganaderas, ya sean de carácter internacional, nacional o regional, tienen como objetivo principal exhibir los mejores ejemplares que resulten de las ganaderías participantes, con el fin de obtener un reconocimiento según las cualidades del animal a exponer y de la misma manera recibir un significativo valor agregado a la hora de vender pajillas seminales de toros o hembras campeonas. Asimismo, estos certámenes permiten el intercambio de conocimientos entre los ganaderos, avances en cuanto a cruzamiento o razas y finalmente comprar o vender animales de muy buena calidad para contribuir al desarrollo del trabajo ganadero. Allí empiezan a ver la calidad, cómo se desarrollan nuestros animales en nuestros hábitos, pueden ver la musculatura, pueden ver la calidad de las ubres, la calidad de los aplomos, pueden ver otro tipo de animales que es diferente como los que se ven en los catálogos. Entonces estas exposiciones le dan como un enfoque al ganadero para que él pueda escoger y pueda determinar qué raza realmente es la que le sirve. Para el éxito en las exhibiciones se debe llevar a cabo un proceso de preselección con los terneros, identificando cuáles son los animales con mejores características fenotípicas y dando prioridad a aquellos que por heredabilidad y por ser hijos de padres y madres campeonas podrían arrojar mejores resultados. Los animales desde que tienen 20 días, un mes, nosotros les empezamos a colocar cabezales en sus pesebreras o en los potreros para que ellos vayan atendiendo a este cabezal, para que estén, o sea ellos al caminar y pisárselo van haciendo un ejercicio de alarse la cabeza, entonces ellos ya en los primeros días pueden tener algunos traumatismos, se les puede inflamar un poco la parte de abajo de la quijada, pero ellos también así mismo van fortaleciendo esa parte y ya van atendiendo más a que no salgan corriendo y uno no los pueda dominar. Realice caminatas de 15 minutos aproximadamente y procure mantenerlos en pie con varillas transversales para que estos se acostumbren al trabajo que realizarán en la exposición. Para mayor efectividad y animales con mejores comportamientos, procure llamarlos por su nombre, cepille los constantemente y evite golpearlos o gritarlos, entre menos estrés reciba el animal mejor será su rendimiento en la pista. Tiempo después deberá realizar la selección definitiva, para ello deberá elegir el ejemplar con mayor elegancia, mejor desarrollo y compostura, de fácil cabestreo y que sea tolerante al ruido y a las personas. Entonces él también va metiéndose como esa parte de acondicionamiento en su comportamiento en lo cual cuando uno lo pare, él se empieza a parar porque nosotros con las varas vamos punzándole para que él se pare y se muestre de una manera correcta. El embellecimiento de los animales tiene como finalidad resaltar las características más deseables del bovino, por eso muchos ganaderos optan por el baño y la posterior peluqueada que permite visibilizar la redondez de los músculos y la calidad de los mismos. En los machos se esquila la cabeza para brindar masculinidad y en las hembras el cuello, lo que da feminidad y elegancia a la vaca. Ya en la parte de embellecimiento nosotros ya les hacemos un corte, se llama esquilar o peluquear, donde le quitamos a veces excesos de pelo para que se vean parejos, puedan mostrar mejor su musculatura y muestre sus cualidades. Por otro lado, la alimentación de estos bovinos será fundamental para la ganancia de peso, ya que para la participación en los certámenes se debe cumplir con algunas exigencias de peso dependiendo de su edad y raza. Por ejemplo, en las hembras de la raza cimental con seis meses de edad deben estar pesando cerca de 225 kilos y en los machos 250 kilogramos. Los animales nosotros los tenemos balanceados mientras no hay preparación a la feria con más o menos con dos kilos de concentrado de alimento balanceado con silo y heno y sal mineralizada a libre disposición. En los últimos dos meses antes del concurso se deberá incrementar la cantidad de alimento en un 50 por ciento. En el caso de nuestro entrevistado se suministran de cuatro a cinco kilos de concentrado y un kilo más de silo, el heno, la sal mineralizada y el agua siempre a voluntad. Expertos recomiendan que un día antes de la exhibición el animal consuma menos comida para que a una hora del juzgamiento tenga muy buen apetito y en la exposición presente mayor volumen en su cuerpo.